Contando los días, así están los fans de Supervivientes para el arranque de la nueva edición del reality este jueves 7 de marzo en Mediaset. En plena cuenta atrás para ver a los concursantes tirándose del helicóptero para comenzar la que sin duda se convertirá en la aventura más extrema de su vida, todos los concursantes que han puesto rumbo a Honduras están nerviosos y sobre todo ilusionados y con ganas de darlo todo en los callos cochinos. A pasarlo bien, a intentar concursar bien y todo genial. Bueno, intentaremos comer lo que se pueda, de eso se trata precisamente. Que sean todos felices, que yo intentaré serlo desde allí porque sé que todos ellos estarán fenomenal aquí. Hombre que si voy a cantar, voy a cantar todo lo que me pidan. Si estás un poco despistado y has perdido la cuenta de las celebrities que acompañarán a Carmen Borrego, Aura Ruiz o Ángel Cristo Jr. en Supervivientes 2024, la modelo y presentadora Arancha del Sol, el empresario Javier Hungría, el rapero arcano y la hija de Guti y Arancha de Benito, Zaira Gutiérrez, han volado hasta la isla para formar parte. Sin embargo, a estas celebridades se han unido a algunas figuras y no han podido faltar los exconcursantes de la Isla de las Tentaciones, Claudia Martínez, Mario González y Naomi Asensi, para demostrar que su paso por este reality volverá a dar que hablar. Rubén Torres, Gorka Ibarguren, Aura Ruiz, Miri Pérez Cabrero, Pedro García Aguado, Rocío Madrid, Quique Calleja, Lorena Marlote y Blanca Marchón, serán los que completen el elenco de una temporada de lo más interesante.